¿Quieres ser más resistente al estrés, mejorar tu estado de ánimo y reaccionar más rápido en partida? En este vídeo te explico cómo conseguirlo. Soy Blink y soy Performance Coach, y en el vídeo de hoy os quiero hablar de por qué debéis consumir frutos secos y semillas si queréis ganar más partidas. Todos sabemos que nuestro estado emocional es de tremenda importancia cuando jugamos. Si estamos alterados por lo que sea, nuestro nivel en el juego desciende dramáticamente. Y mientras que en el canal hablo sobre técnicas de psicología para lidiar con las emociones en partida, en el vídeo de hoy os quería presentar cómo hacerlo a través de la nutrición. La principal razón por la cual los frutos secos y las semillas nos pueden ayudar con el estado de ánimo es porque contienen buenas cantidades de triptófano y tirosina. El triptófano y la tirosina son dos aminoácidos muy importantes, utilizados para la generación de neurotransmisores como dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina. En estudios se demuestra que el triptófano ayuda con el estado de ánimo, el tiempo de reacción y los niveles de energía. Mientras que la tirosina ha sido evidenciada que aumenta el rendimiento durante situaciones estresantes. Y el consumo de frutos secos en general está asociado con mejores resultados cognitivos a largo plazo. Los frutos secos y semillas con alto contenido de triptófano y tirosina son los siguientes. En primer lugar tenemos las semillas de calabaza, semillas de chía, las nueces, siendo la nuez moscada la más alta, los anacardos y luego los pistachos. Otra de las razones por las que considero los frutos secos un gran alimento para mejorar el rendimiento es porque contienen cantidades buenas de fibra y ácidos grasos omega 3. Gracias a la fibra tendremos una liberación de la glucosa en sangre mucho más nivelada y estable, lo cual nos proporcionará una concentración ininterrumpida. Esto es clave, ya que si en vez de tomar frutos secos tomáramos un alimento azucarado o grasiento, tendríamos un pico de insulina, lo cual afectaría muchísimo no solo a nuestro rendimiento mental, sino a nuestro estado de ánimo. Ya que se ha visto que tener estos picos y crashes de insulina nos predisponen al enfado y el mal estado de ánimo. Recomiendo tomar frutos secos como merienda o también como snack entre bloques de partidas. Son una gran fuente nutricional y nos proveen de beneficios tanto a largo como corto plazo. Lo importante es encontrar qué tipos de frutos secos y semillas te gustan más y comerlos de forma consistente. No es necesario comer el fruto seco con mayor cantidad de triptófano o tirosina si no te gusta. Lo importante es encontrar algo que puedas comer a largo plazo. Espero que la información te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.